Nada como llegar a casa y ver esa mirada. Purina Cachau sabe lo importante que es tu gato. Por eso cada comida tiene nutrientes y antioxidantes, ayudándote a crear un escudo de protección a su alrededor para que tu gato esté fuerte y pueda darte más momentos de paz. Purina Cachau, protección para una vida mejor.